Sabemos que nos ha hecho mayor trabajo en sentido de recaudación de impuestos. Yo creo que podemos empezar. Sabemos que la ley nacional está la ley de descentralización, la ley municipal, o la, ¿cómo se llama esto? La política municipal. Entonces, de ahí nosotros podemos empezar a trabajar primero con las grandes empresas. Y si nosotros nos damos cuenta acá, la verdad, pues, Chimaltenango Cabecera está recibiendo desde el 14 al 9 de este año, 23 millones y pico. Patzum está recibiendo 13 millones 34 mil. Santa Polonia, 8 millones. Pachitzia, 9 millones. Santa Cruz, Balañá, 7 millones. ¿Por qué leo esto? Es cierto que hay, hay que recuperar más impuestos, pero la política de Estado están haciendo por población. Entonces, y si nosotros tocamos y nos vamos por lo que tenemos que recuperar más impuestos para que nos venga más aporte, hay un poco como que incongruencia, ¿verdad?, que la población no lo va a creer, ¿verdad? Entonces, pero sí podemos empezar a trabajar con las grandes empresas. La política municipal que dice en la política municipal que dice en el artículo 2 del consejo o de la descentralización, pues, no lo digo yo. Está en la ley de la descentralización, pues. Entonces, nosotros podemos hacer una política pública, pues, entonces, y acá municipal, entonces, de allí creo que empecemos a trabajar, pero empezamos con los pequeños y los grandes los dejamos, porque yo sé que Agencias Guayas está pagando 3 mil 500 al año, pues. Entonces, ¿por qué las otras no? Ahorita tenemos Banrural. Banrural ha estado dando regalías a bolsa de saber quiénes, pero sabemos que eso es algo que está en nombre de la municipalidad todavía, pues. Y es un edificio grandísimo, mínimo debía pagar mensualmente 20 mil quetzales, un cierto tope de pago, pues. Pero a ellos los estamos dejando a un lado y a la población los estamos ahí, sí, un término fregando, pues. Entonces, yo pienso que al crear esta política municipal, creemos que sí se puede hacer muchos cambios, pero allí sí poco a poco, gradualmente. Y quizás usted lo va a hacer y quizás otro lo vaya a hacer, pero eso sería solamente.